Hola a todos, lo prometido es deuda y acá les traigo la opinión de El Sastre Terzi de Tyler en su tercera temporada en Netflix. Después de ver una temporada llena de excesos que nos presentaba a la caída de Peyami, destrozado, hundido prácticamente, aceptando que el amor de su vida, Beth, se quedaba con su mejor amigo Dimitri y a la vez perdía también su interés por ser sastre, su interés por su empresa de moda y caía en una especie de drogadicción y alcoholismo. Además conocía a una mujer que prácticamente no le ayudaba en nada. Todo esto lo vimos en la segunda temporada. Llega la tercera parte con un Peyami renacido, tal cual Abe Fenix. Este personaje protagonista de la serie está decidido a recuperar a Ben. Aunque bien, es cierto que hay algo que lo pone bastante preocupado y en duda y es su amistad con Dimitri. Y él tiene prácticamente que elegir entre su mejor amigo o la persona que ama. Esta serie nos ha ido llevando tal cual es perfecta para mí en lo que ha sido su inicio en la primera temporada, su desarrollo en esta segunda temporada y llegando ya a una tercera con un desenlace y con una decisión en donde los personajes secundarios como Gustafa, por ejemplo, ya dejan de no ser tan importantes y se centran en estos tres protagonistas. Son los que se llevan cada escena, cada pantallazo. Beth, Peyami, Dimitri y este triángulo amoroso en el que al final de cuentas, aunque al principio Beth parece hacerse la difícil en cuanto a Peyami porque le tiene algo de rencor, ya por fin se toma la decisión en el que los dos deciden amarse y enfrentar a Dimitri. Y prácticamente es la trama de estos ocho episodios de El Sastre y que concluyen a mi parecer de una manera magnífica. Deja abierta la puerta quizá para una cuarta temporada. A mí en lo particular no me gustaría. Creo que este final ya es perfecto. Ya no siento que la historia tenga que continuar. A diferencia de cuando terminó la segunda temporada, en los créditos nos presentaban de inmediato un avance de la cuarta parte. Pero acá al terminar la tercera parte, ya no hay un avance de una cuarta. Lo que me da a pensar que definitivamente Netflix, los productores, los creadores de El Sastre, han tomado la decisión de que este es el final. Y es un final diferente, un tanto melancólico, que te deja a lo mejor con una especie de mal sabor de boca. Si ustedes ya vieron El Sastre parte 3, abro este video como una especie de club de lectura. Si han participado en un club de lectura, son varias personas que se deciden, se unen para durante un periodo de tiempo leer el mismo libro. Y cuando este periodo de tiempo finaliza, se juntan para platicar de qué les pareció el libro. Creo que vamos a aprovechar este video para hacer eso. Puedes dejar la respuesta a dos preguntas que abro en esta especie de club de lectura de El Sastre. La primera es, ¿qué te pareció la serie en sí? Y la segunda pregunta es, ¿te gustaría que continuara? Me gustaría mucho que dejaran la respuesta a esas dos preguntas. Uno, ¿qué te pareció la serie? Y dos, ¿te gustaría que continuara? Como lo prometí, este ha sido un video que no contiene spoiler. Ya para hablar en general, El Sastre me ha parecido una buena historia. Me encantó que hiciera énfasis en los sentimientos de Peyami hacia su amigo. En la amistad que tiene con Dimitri. Lo importante, la fuerza que tenía esta decisión de tomarles y decirle o no. Que en realidad, él quería a su mujer. Quería a Betty, que quiere quedarse con ella. Eso me pareció espectacular. A lo mejor ha sucedido en otras series, en telenovelas, como le decimos en Latinoamérica. En series a lo mejor también turcas, series coreanas, en películas. Es una trama ya vista, esto de elegir este conflicto con tu mejor amigo. Porque los dos aman a la misma mujer. Pero, lo llevan, lo ejecutan muy bien en estos ocho capítulos de la tercera temporada de El Sastre. Bueno, les invito a contestar las preguntas. Soy autor Andrade. Suelo subir contenido constantemente acerca de libros, películas, series. Y mi artista favorita, Amy Winehouse. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Saludos a todos.